¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, 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 se pasó, se pasó, se pasó, se pasó! Amado por los pueblos, odiado por los malandrines, solicitado en el mundo entero por su audacia, valentía, habilidad para limpiar de maleantes las ciudades. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Se pasó, se pasó, se pasó, se pasó! En el mundo entero se han creado millares de paladines de la justicia como Superman, Batman, James Bond, los Transformers, pero todos estos son como un mojón de piojo al lado de nuestro superagente. Con orgullo y emoción recibamos en Cartagena Vice a nuestro super policía. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 Mi amor entero se lo doy a Cartagena Chistí en las aguas y lindas mujeres Y cuando llegue la noche voy a bailar Mis piernas flacas me parecen quebrar Los potitos hay por un montón Y los huevos se envuelven calor Y por sus potitos yo le di mi amor Cartagena y cal del rey sol En sus terras nos curamos amor Y en el día en sus playas nos doramos Y en las noches foto con foto jugamos Sus potitos me van a matar Y se mueven y dan pa' amor Y por sus potitos yo le di mi amor Y con tus olas comienzan mis sueños Con tu ruido comienzan mis ilusiones Y tus espumas despiertan mis pasiones Pasiones que desaparecen en el sol ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Juan Johnson Con ansias le esperábamos Usted no se imagina la alegría Y la tranquilidad de tenerlo con nosotros Un hombre como usted en Cartagena Ya me imagino Cuando los malandrilles se encuentren frente A un hombre como usted Con esa cara matadora Con esa prestancia Y con esas manos fuertes Y sobre todo con su super automóvil Eso sí mi capitán Este le debo decir es mi inseparable amigo Sin él no soy nadie Este cochecito que usted ve aquí Está super equipado Mire Yo le voy a demostrar Mi capitán Esta joyita que tiene usted aquí Tiene De todo lo que tiene un auto de lujo Primero que nada Teléfono en celular Que está ahí en cuerpo presente Usted marca No le tiene que echar ficha ni moneda Luego debo decirle Que tiene una potencia De dos mil caballos fuerza ¿Ah? Dos mil caballos fuerza Claro que ahora Para qué lo voy a mentirle mi capitán Se baja con seiscientos Seiscientos caballos nomás Porque hay doscientos Que están resfriados Hay otros ciento ochenta Que están con gripe Hay uno que está con una Con una fuerte Con una rueda Y el oso está con sida Así que está trabajando Con doscientos más o menos Y pura lata firme Y mi capitán Mire Lo único malo que tiene Este vehículo Mi capitán Es que algo Gastador Y eso sí Gastador de benzina Por el motor Super potente que tiene Usted le pega una cerrulla Y le chupa Los cazorcillos Y como yo no uso cazorcillos Puta que gozo Manejándolo Así es Lo voy a decirle una cosa Una vez yo venía A doscientos kilómetros por hora Y se me ha salido una rueda Y no le pasó nada No porque se me salió La de repuesto Estoy seguro que Cartagena Puede dormir tranquila Mírela Es una hermosa ciudad Y por eso La cuidamos Porque es uno De los balnearios Más hermosos De este país Mire esas casas Esos castillos Sus vistas El gran poeta Vicente Huidobro Quiso que su eternidad Se llamara Cartagena Y aquí está Hace algunas décadas La aristocracia chilena Las más importantes familias Pasaban sus veranos En esta ciudad Luego nacieron otros balnearios Y algunos se fueron Ah, pero muchos volvieron Porque no encontraron Esta belleza En ningún otro lugar Y es por esto Que la ciudad La hemos cuidado Mantenido Y protegido Y ahora más que nunca Porque los nietos Y bisnietos De aquellos aristócratas Han vuelto a encender Las luces De esos castillos Porque Cartagena Es nuevamente El balneario de moda Su misión Si usted decide quedarse Será velar por nuestras familias Y por nuestras hermosas mujeres Y ahora voy a presentarle A quien va a ser su ayudante Nuestro agente Autogol ¿Y cómo se llama Autogol? Le dicen así porque a este Lo hicieron sin querer Autogol Saluda Un Johnson Autogol ¡Ah! ¡Cartagena! ¡Cartagena! ¡Vay! ¡Ah! ¡Bienvenido, papichita lindo! Gracias, pasto Bien, yo me refiero Autogol le va a indicar Todo lo que hay que hacer Sí, mi capi No se preocupe No se preocupe Y recuerde quien dijo Si el sol dora El mar suena Hermosas mujeres Es que estás En Cartagena Adiós Adiós Chao, capi Cuídese Qué bonito, ¿ah? ¿Y quién dijo eso? Un tal Beloni ¡Uy! ¡Qué lindo! ¡Qué talentoso, ah! ¡Vamos Autogol! ¡Vamos! Un buen Johnson A tus órdenes Vamos ¿Cuál tenemos la mejora Si no vamos a faltar la gaviota? Oye, qué linda la ciudad de Cartagena ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, qué pasa allá! ¡Hay hombre! ¿Estás saludando, hombre? ¡Oh, hola! Aquí la gente muy atenta Oye, gentito, saludaba Solo tranquilo, Gwen Johnson ¿Dónde? Mira, aquí venga la felicidad Y la tranquilidad, Gwen Johnson ¡Ay, todo tranquilo! Claro, el capitán le pone un poquito Pero no es para tanto Es felicidad Aquí, todo es como una taza de leche ¡Ay, qué linda! ¡Qué me gusta, amigo! Oye, aquí, muy tranquilo Aquí, te gusta estar acá Acá en, eh, en Cartagena Pero, ¿sabes? Hay un solo problema Hay una banda de malo, malo, malo ¡Ah! El jefe es más malo que el otro ¿Cómo se llama? Mira, le dicen en el especial ¿Por qué? Porque le falta un brazo Y no es completo ¡Y no es completo! Bueno, yo, para aquí las mujeres son ¿Qué lo mismo? ¿Para qué nos sirve algo? ¿A qué nos sirve algo? ¡Está bien! Bueno, yo, yo estoy solo ya Venimos con los quietos ¿Qué se van a servir? Ah, mire, yo quiero una sopa bien caliente Y a mí me va a salir una chulapi ¿Y cómo es eso? Mire, la chulapi es un vaso grande Usted le pone seis medidas de cacao, dos medidas de martini, medio vaso de vodka Cuatro medidas de manzanilla Le pone salsa de tomate, le pica un poquito de ajo Y le echa sal a gusto ¡Y cuidado! ¡Ay, mierda! ¿Qué pasa, hombre? Guarda el alma, hueón, no ¿Pero cuida de qué? Que no le vaya a ponerle limón, que ando medio mal del hígado ¡Ah, no te voy a ir con el fan! ¡Autobol! ¿Viste? ¡Qué vida, hueón! ¡Qué vida! ¡Qué bonita! ¿Y viste cómo se miraba? ¿Te quieres decir que quiere conmigo? ¡Quiere contigo! ¿Y qué puedo hacer conmigo? ¡Qué puedo hacer que soy tonto! ¡Invítale a la playa, hueón! ¡Qué guajita! ¡Ah! Así, baracito de mi vida ¿Sabes de qué tengo ganas? De dejarte tontas de viernes De mechonearte esta noche Y dejarte moncólica hasta el domingo Y depilarte y depilarte las exilinas Aunque después de un par de días Pasen dos o tres semanas A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Aunque soy como tonta, baracito de mi vida Aunque soy como tonta, baracito de mi vida ¡Oh! ¿Qué te pasa, hombre? Ya, señor Aquí está su chulapi Y acá está su sopa Bien caliente ¡Ay! Caliente ¿Nuevo aquí? No Él no es de aquí Él pertenece a Cartagena Vise Viene de San Antonio ¡Ay, hueón! ¿Es argentino? ¿Es argentino usted? No, no, no soy argentino Vengo de Chile ¿De Chile? Menos mal Porque los argentinos son tan pesados y cachetones ¡Ay! Eso sí ¡Uy! Es una cosa más terrible Que a mí me cargan los argentinos Y son tan pesados Y tan creíos que son Lo haré que el argentino Oigan, son tan pesados Que cuando allá Y siempre está el Éxica Los argentinos creen que es Dios Que está sacándole fotos ¡Ay, qué lindo! ¿Qué ojos tiene usted? ¿Qué nariz? ¿Qué dientes? ¡Ay, qué boca! Ay, si cuando lo miro Me entra un caldo aquí en mi pecho ¡Ay, que no sabe! Cabe que saque la seta de la sopa ¡Ah! 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 ¡Bueno, eh! Espero verlo después de éxercito ¡Ay, ay! ¡Ah! 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 Bueno, ahora que ya conozco algo la ciudad Vamos a ponerlo a la orden del capitán ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud, buen día! ¡Ah! 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 Camaradas, amantes del mal Estamos en una situación crítica Cartagena Baez Ha destacado a un nuevo agente Y el sinvergüenza que han puesto Es sumamente peligroso Por lo tanto, camaradas, debemos actuar con mucha cautela. Jamás permitiremos que nuestros negocios se vean perjudicados por ese infeliz y despiadado agente. ¡Debemos eliminarlo! ¿Y cómo? Pensemos. ¿Cuáles son sus debilidades? Las mujeres y el copete. Y si las mujeres son su debilidad, ¿por qué no le decimos a su hermana, jefe, que trabaje para nosotros? Mi hermana no ha trabajado en su vida, ni en bajada. Además, su salud ahora mismo está con 39 en la cama. ¿Y no se le ha quedado ninguno? No, jefe. ¡Méalo! No, 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 jefe, no, no, no. ¡Listo! Mejor será que no nos metamos con las hermanas. Además, recuerda que a la tuya se la ha chiflado todo Cartagena. Sí, pa' lo grande que es Cartagena, ¿no? ¡Ah, lo tengo, lo tengo! Seguramente este gallito se va a ir a vivir a la casa del autobol Ustedes irán hasta allá y le pondrán una bomba Aquí tengo la dirección, a ver ¿Qué dirección tan rara es esta? ¿Qué camino habrá que tomar para agarrar los chacón de tu drema? A lo mejor te le agarran la chulapia de mi drepa ¡Méalo! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Stop! Venga Este es el plan Tú pones la polvo y tú la mecha Irán por este camino y llegas ¡Vamos! 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 ¿Qué?! Guarda eso Perdón, señores Seguridad 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 ¡Ustedes conocen a mis suegros! A sus años volvió a casarse Y su señora le pidió que para el viaje de Duna de miel quería conocer las ruinas del machu pichu pero parece que conoció el pichu del machu en ruina Señores, una muy grave situación en la iglesia Parece que ésta ha sido invadida por elementos indeseables Quiero que se encarguen de esa misión Porque hay que ser muy cauterosos y prudentes Y para esto, ¿quién mejor que nuestro héroe? ¡Tú, Juan Johnson! ¡Tú, Juan Johnson! ¡Y tú soy el juezito! ¡Ay, tú eres el héroe, Juan Johnson! ¿Y que no me van a dejar tirarme un peo tranquilo? ¡Vaya, vaya! ¡Ya! ¡Chabuelita, po! Mar con tus olas comienzan mis sueños Hola, ¿qué quiere usted? ¿Está el capitán? Sí, pero el capitán atiende de tres a cuatro Bueno, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? ¡Ay, qué era, güeyón! ¿No cree que ese mento de loncha de pepa? ¡Ja, ja, ja! ¡Está buena, está buena! Esa línea que separa tus hadas Gracias por venir Hijo, guarde eso Aquí no se necesita Perdón, parecito Seguridad, solamente seguridad No, pero aquí no se necesita eso Tomen asiento Tomen asiento Gracias, padre Oye, chico, vente, ¿no? Oye, chico Oye, no, pero no, pero no, 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 no Tal como se lo manifesté a su capitán Están llegando a nuestra iglesia Personas con el deseo de molestar Incluso que yo Degenerados Y es por eso Como usted, integrante de Cartagena Valls Debe ayudarnos ¿Viste? Ah, te felicito O sea, luego me... Vale, sí Está bien Vale Pero para interiorizarme del problema Que le conté es dentro de la propiedad suya Debo sí anunciarle que A mi compañero y a mí mismo De mi persona que es cuerpo presente Me gustaría Envigilar a las personas que vienen para aquí ¿Qué le va a decir? Oh, perdón, padre Pero es que ya no hay tiempo Tres curitas se han ido Porque en los confesionarios La situación es difícil Mire, hijo Con la venia de Dios Le solicito a usted Que me acompañe a decir la misa Que en estos momentos debo ofrecer Sírvase a acompañarme a decir la misa Oh, tú Ten confianza, hijo Ten confianza Todo te ha de salir bien Oh, tú Aquí es Toma Hijo Ponte esto Y acompáñame a decir la misa Vamos Vamos Tocor, ¿eh? Pero es un poco Va, un poco Tú vigila Ya, yo vigilo No te preocupes ¿Cómo estuve, padre? Mira, hijo Sobre tu sermón Debo aclararte un punto Que Poncio no era pelota Si no pelota Y en segundo lugar Que los que pecan Se van al infierno Y no a la mierda Mi problema es en el confesionario Donde llega gente muy extraña Con deseo de decir cosas Que deshonran nuestra casa Oh, oh, oh Padre Usted Nos haga un problema Los otros Con mi compadre y colega De la institución Autocor Los vamos a encargo De los confesionarios Y se va a darse cuenta Usted que va a marchar Volando A los sacrilemos Que vienen para acá Para la casa ¿No es cierto? Sí, sí, bueno Hecho paréntesis ¿No le habrá quedado Algo de vinito En la copa? Y yo Los patitos rinditos Oh, Dios Dios Tris Patris Iré al confesionario Mamá Mamá Prudencia, hijo Padre 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 Padrecito Padre ¿Cómo que? ¿No hay gente acá? ¿Cómo la cosa? Padre 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 Me venía a confesar Porque he hecho cosas Muy malas Y mi conciencia No me deja vivir Cuéntamelo Pero no, guayos Pero antes Dime ¿Por quién votaste? Yo sé por Por eso voté yo A él Déjame casar la cola Padre 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 Que desgracias Que desgracias Hijo Mi dignidad Padre Dice en Guaraca No más Mi dignidad No aguanto más Así que me fui al sur A hacer un trabajo Indigno Inhumano ¿Cuál será, guayos, guayos, guayos? Y luego con unas piedras pilúa ¡Chacá! Lo parió Pero eso debió ser muy doloroso Carle narga Bueno, ¿para qué se ha pegado los huevos? Chúpate esa Dios, chupate esta osa Bueno, padre Luego de este tormentoso infierno Me enteré de la muerte de mi hermana ¡Oh! ¡A justa! No, la menor Luego Me vine nuevamente a sufrir A vivir A mi humilde probeta ¿Cómo? ¿Vives en una probeta? No, es que yo a mi casa le digo la probeta Porque está hecha de puras paja Y después, padre Concha de madre Me acuerde de la pena Mi esposa Mi segunda esposa Se suicidó ¿Cómo? ¿Tú querrás decir Se suicidó? No, se suicidó Se fue con un suizo Guaso Por favor Mírame los zapatos Dime Los tengo rotos No, padre Para nada ¿Por qué? Porque por alguna parte Me la estáis viendo Mira, guaso Tú confundes los pecados ¿Y por qué, padre? Porque los pecados Son distintos Unos con ojos Con pelotas ¿A qué se refiere, padre? Mira, guasito ¿Existe alguna diferencia Entre chupar una naranja Y chupar un huevo? No, ninguna ¿Ves, hijo? Que estás equivocado ¿Por qué, padre? Porque hay bastante diferencia Si tú chupas una naranja El gusto lo sientes tú Y si tú me chupas un huevo El gusto lo siento yo Y ahora, ¿sabes qué? Está ya este preso Con el degenerado ¡Autobor! ¿Pero qué pasa? ¿Qué piña pasa? ¡Para! ¡No me pegas, coño! ¡Con pelotas no me dejas vivir! ¡Por favor! ¡Cállate, quedado ciego, ¿no? ¡Para, papá! 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 ¡Papá! 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 Tranquilízate, Guasa, tranquilízate Ahora, cuéntamelo todo Un hombre me llevó a un hotel ¿Tú? ¿A un hotel, Guasita? ¿Tendría el hotel cama de agua? No, padre, no tenía cama de agua, tenía cámara Y a lo mejor el motel tenía vidreón No, padre, no tenía vidreón Una cabalera, así a títeres Sí, hija, sí El hombre que me llevó tenía una cosa así como un niño de seis años ¿Así? No, así Concha Y lo peor, padre, creo que estoy embarazada ¡Dale! ¡A vos! Hija, creo que vas a tener que ir al Vaticano Acepto un Papa Nicolau ¿Y usted cree que se le perdonaba? Verás, si hasta la santa sede ¿Y tú eres casada? No, soltera ¿Y tienes hijos? Once ¡Sucha, qué buena persona, Guasa! Y dígame, ¿cómo es que no se aguantó antes de pecar? Él no está bien, sí Y eso que la del no Bueno, Guasa Por esa alma peluda tan caritativa Debo decirte que vayas tranquila La cagasta ella ¡Coshecha! Gracias, Paz, usted es un santo, un santo, un santo Guaseta, dime ¿Alguna vez, allá abajo en la tierra, habéis engañado a tu marido? No, jamás, San Pedro Bueno, entonces toma, la llave del cielo Váyanos más, Guasa ¡Qué más de la osa! Dígame, Guaseta, linda Allá abajo, en el terruño Bueno, ¿habéis engañado alguna vez a tu maridito? San Pedro Bueno, debo reconocerlo Bueno, debo reconocerlo Solo una vez Pero solo para el pensamiento Bueno, más vale tu franqueza, Guasa Toma, aguáítala ya del cielo, pa' quédense Vaya nomás, Guaseta, vaya Dime, Guasa ¿Alguna vez, habéis engañado a tu marido? Allá abajo, en el terruño ¡Uño, uño! ¡Uy, qué hueco! ¡Más eco! San Pedro, una vez con el panadero Dos veces con el cartero Otras veces con el cañecero Y todas las camas Todas estas más Entonces, toma Aquí de Irla ya es mi pieza ¡Vamos! ¡Vamos, Guasa! Padresiño 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 Dime, ¿qué te callo? Meo grande, mi caro Dime, que eu gosto de fazer amor a oscuras Padresiño Padresiño Pero, garodido Eso no tiene nada de malo No es ningún pecado hacer amor a oscuras, po' Sí, Padresiño Sí, Padresiño Mas... No es ningún pecado hacer amor a oscuras, po' No es ningún pecado hacer amor a oscuras, po' No es ningún pecado hacer amor a oscuras... No lo sé, sí, por qué ¡Vale, Navegala! ¡Vale, Navegala! A ver, Navegala, 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 Navegala Misión cumplida. Mis aguacitas mujeres, y cuando llegan las noches voy a bailar. Mis piernas... ¡Pero fantástico! ¿Qué le pasó de esa cara, hombre? Pero usted no sabe, oficial, lo que me pasó. Saqué a pasear los perros y de pronto se aparecieron tres grandotes. Fueron tachos. Me agarraron, me tiraron en los arbustos. Pero, ¿qué? Me la metieron todita. Pero sí, los tres todita, me violaron. ¡No! Pero, Francisco, ¿y cómo nos abretó cueva? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Cómo nos arrancó, no huyó! ¡Ah, sí, cómo! ¡Con esa pociera verde y los tacos altos! ¿Y ahora qué hacemos? Llévemoslo a hacerse un caca a Nicolau. En realidad... Oye, bueno, ¿por qué no vamos a hacer una ronda? ¿Una ronda? ¿Una ronda? ¿Una ronda? ¡Vámonos a ronda! ¡A la ronda! ¡Ya va! ¡Vámonos a ronda! 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 ¡Oficial! 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 ¡Egraciado roto! ¡Oficial! ¡Mira este roto! ¡No está aquí! ¡No le vais! ¡Ah! ¡Chicopete, mira! ¡Ah! ¡Ya cálmate, hombre! ¡Ah! ¡Momento! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oficial este roto! ¡Ha matado a mi perro con el hacha! ¡Si una vez el perro me mordió, vos! ¡Si, pues me has pegado con el palo del hacha, pues, hueón! ¡No, pero seguramente me ha mordido con la cola, vos! ¡Ah! ¡Eh! ¡Momento! ¡Aquí autogorre! ¡Véteme acá! ¡Escuchan! ¿Por qué, guayasán? ¡Aquí la hueá muy clara, cabrón! ¡O usted le paga el perro! ¡O yo lo llevo detenido! ¡Lo cierto, autogorre! ¡Ah, afirmativo! ¡Ah, afirmativo! ¡Ay, oficial, no se preocupe! ¡Vamos a dar la buena con el caballero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con lujo! ¡Oh! ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Las violaciones, recuerdo que yo tiempo atrás personalmente hice una investigación sobre las violaciones Como siempre eran los hombres del maldito especial Recuerdo que... ¡Abríos, hermano! ¡No me acogotean! ¡Ah, no! Si no vais a dar el sobrante Este es un asalto Las vamos a dejar en pelotas a todas ¡Ay, chiquilla! ¿Dónde están las joyas? Tenía razón Y las vamos a violar a todas ¡No! 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 ¡A la abuela no! ¡Por favor! ¡A la abuela no! Dijo a todas ¡A todas! ¡Ya, mierda! ¡A explotarse! ¡A explotarse! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, queridos! ¡Ya! ¡Ya! Perdónalo señor, que no sabe lo que hace El tuyo no sabrá lo que hace Porque el mío hace milagro Les voy a decir No es para la misa Nuestro informante nos ha comunicado Que el especial y sus obras Tienen planeado Madar A ti Ni más sentido, pésame Juan Autogol Sí jefe, acércate Ya, aquí estoy ¿Qué comiste? ¿Por qué? Tan hediondo No, es que yo uso un teléfono en bucán argentino Ya decía yo que a los argentinos se les había puesto hedionda la hueva Escúchame bien lo que te voy a decir Soy todo y lo que es Autogol Tú eres un gran policía Bueno, yo te lo dije Eres honrado Honesto Y más humilde que un plato de porotos Pero debajo de esa humildad Hay en ti un gran coraje Pues bien, ese coraje lo necesito que lo pongas en acción para defender a Juan Johnson Pero capitán ¿Cómo se le ocurre que esta cagada me va a cuidarme? Mire, flacuchete de mierda, bueno para nada Uy, muchas gracias Mire, yo coincido con usted Mire, de flaco de mierda Capitán Eonesto ¿Qué pasa? Valoniz Humilde con Sanche Montaer Gracias chico Petit, gracias, gracias ¿Pero con qué me va a cuidar? Con esta cagada de hueón que tiene Pero mire, no tiene ni un músculo ¿Con qué me va a cuidarme la cagada de mierda esta? Uy, que soy pesado Yo le he dicho una cosa, capitán Mire, mire ¿Cómo será que no usa el cinturón? Usa la pura guía Mi capi Tami 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 Flacuchete de mierda Hasta le digo que lava la ropa en la juguera este hueón Si cual, mire, cuando nació No fue un pacto normal Fue un desarrollo Y también se rumorea por ahí Que fue cuando la mamá se hizo pipí y se cayó No me eché tantas flores, pues Desgraciadamente es lo único que tenemos Pero tú eres un super hombre Y creemos que te sabrás cuidar muy bien solo Toma, en esta fotografía está el especial El jefe de los mafiosos de Cartagena y del puerto de San Antonio Toma, cuídate Agárralo y ten cuidado porque él sabe esconderse muy bien No te vaya a agarrar él a ti Porque si no... ¡Mierda! ¿Qué le pasó? Déjalo Con el susto se acalambró No, con el susto me cagué ¡Cuchillo! Bien, vale, vale Chico Pepe Pueydate Porque si no... ¡Ya, ya, ya! ¡Más calambres! ¡No! ¡Más calambres! ¡Ay! ¡Qué fecochino! ¡Muy bien! ¡Ya camina, camina, camina! Vayan Y busquen a esos malditos ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ahhh! Aguantó todo el rato, no le parece? ¡Para sala, bonito rato! ¡Chil! ¡Venga, mirad! ¿Ahí? ¡Ésperen en el hall! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo que contagia la música, compadre? Eso, mía. ¿Vas a hablar una sentada para él bailar? Vamos a impresionar para el lado de acá primero. ¡Cartagena! ¡Vay! ¡Vay a hacer cagar el pantalón! ¡Cartagüena está! ¡Cartagena, vay! ¡Ya! ¡El documento! ¡Documento! ¡Chequea! ¡Ya! ¡Todo en orden! ¡Todo con esto! ¡Oye, oye! ¡Cuando! ¡Sale negra aquí las niñas! ¡Esa es la huella digital! ¡Hueón! ¡Faitando! ¡Faitando! ¡Todo bien! ¡Bueno! ¡Enderización! ¡Eraiza la vista! ¡No deriza, señorita! ¡No! ¡No! ¡No voy a reitar primero! ¡Aguártate un mes! ¡Oye! ¡Uy! ¡Esto te dejaría mejor para tú! ¡No le pico! ¡Este que voy a estar! ¡No! ¡No! ¡Se me ponga un castigo! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está todo listo! ¡Está todo bien! ¡Anda a revisar ahí! ¡Oye, no! ¡Yo quiero revisarla ahí! ¡Anda a revisar! ¡Anda a revisar ahí! ¡No! 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 ¡No me toques! ¡Por favor! ¡No te caes en mi lado! ¡Tócate los contras! ¡No! ¡Tócate! ¡No! ¡Este! ¡Eee! 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 Está aquí, está! ¡Sanía, salida, taquía! ¡Por supuesto! ¡Condón! ¿Anda saliendo? ¡Por supuesto! ¡Todo anda bien! ¡Nada de donas en este local, lo siento! ¡Bueno! Si aquí está todo bien, todo legal, la policía no se mete... Y usted puede meterlos tranquilos... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Luego! ¡Luego colorea la s comeza mina, güey! ¡Vieron! ¡Como veía el mambo! ¡Aah! ¡Uy! Y rica la música, compadre! ¡Ya se me arrancan las palas! cuando te le hagas que el puto me hais salto jajaja oye 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 o 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